Ayer por la mañana, alrededor de 40 familias fueron desalojadas de un complejo habitacional ubicado en la calle Guillermo Prieto, número 272 de la colonia San Isidro, en Villa de Álvarez. Desde las 8 de la mañana, elementos de la policía estatal, acompañados de notarios, irrumpieron en los 40 departamentos para sacar a las familias junto con sus pertenencias. Vecinos cercanos al complejo habitacional aseguraron estar de acuerdo con el desalojo, ya que comentaron que los robos a sus casas incrementaron desde que muchas personas se metieron a vivir a esos inmuebles. El desalojo fue una acción contra el dueño por un fideicomiso bancario, por lo que se le fue embargada la propiedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!